Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Manana. Tiempo de Estudio Manana. Ya hemos hablado del atrio, ya hemos hablado del lugar santo, ya hemos hablado de la menor, ya hemos hablado de la mesa de los panes de propiciación, ya hemos hablado del altar del incienso, ya hemos hablado en el atrio del altar de la bronce, ya hemos hablado del altar del incienso. Nos hayamos hablado todos los elementos del Miscán, pero nos falta ahora ir al lugar santísimo, al Santo Santorum, donde está el Arca del Pacto. Y ahí es el final del tema del módulo 15 que tanto hemos tocado con respecto a la morada de Adonai, el Arca del Pacto. Te invito a entrar conmigo a este tema tan apasionante, papel y lápiz, y un espíritu enseñado. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Vamos entonces ahora a una parte muy importante del Miscán de Adonai, que es el Arca del cual es la muestra de nuestro Machía, el cual es la madera que representa la humanidad y el oro que representa su Deidad. El Arca del Pacto está constituida de dos elementos sumamente importantes, madera que representa la humanidad de nuestro Machía y el oro que representa su Deidad, su Divinidad. En la cual, el Arca se encuentra a las dos tablas de piedra, donde están las diez palabras de Adonai, y está la vara de Aarón y el maná que se le dio al pueblo de Israel. Así que yo te invito hoy a ir a las palabras de Adonai, en el libro de Shemot 25, allí en el verso 10 al verso 20, está todo lo que es el Arca del Pacto. Leámoslo por favor juntos. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y las cubirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro hacia alrededor una corona. Fundirás para ello cuatro anillos de oro que pondrás en cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedará en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos de los propiciatorios. Harás, pues, un querubín de un extremo y un querubín del otro extremo de una pieza con el propiciatorio, harás querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¡Qué cita tan apasionante la que vamos a entrar hoy! Vemos entonces que en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 4, dice que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca del pacto completamente cubiertas de oro, en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Arón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Vemos que tanto Shemot 25, 10, muestra qué era lo que debía de haber, como en Hebreos 4, 9, nos afirma qué es lo que hay dentro del arca del pacto. Yeshua es conocido como la propiciación, como el mostrado de esa propiciación para nuestras vidas. ¿Dónde está eso, pastora? Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 25, dice Adonai dio a Yeshua como capará, o sea, propiciación, por los pecados, por medio de la llenura de la fe, con respecto al sacrificio de su muerte sangrieta. Esto reaseguró la justicia de Adonai, porque en su paciencia, él ha perdonado ni con castigo ni con remisión los pecados de la gente que ha cometido en el pasado. O sea, que esta arca y este propiciatorio son un estatuto de gobierno de Adonai en cómo Adonai perdonaría a su pueblo de su pecado. Bueno, entremos en este tema entonces ahora y vamos a hablar del esplandor de Adonai que se manifestaba en la tapa, en la propiciación de esa arca. Y qué era lo que contenía el arca y qué significado importante tiene hoy para cada uno de nosotros. Así que yo quiero que tú ahondemos en ese tema, porque ese es uno de los elementos del Miscán más impresionantes para estudiar en literatura bíblica. Bueno, las tablas de piedra, vamos a ir parte por parte. En la morada de Adonai, que es el arca, estaban las tablas de piedra. ¿Qué es lo que representan esas tablas de piedra? Cómo Adonai nos protege a nosotros. ¿Qué había dentro del arca más? El maná. Adonai proveerá para nosotros. Y qué más había la vara de Aarón que da vida a los muertos, los hace dar fruto bueno, así como la vara brotó. Esos tres aspectos los vamos a ver seguidamente, uno por uno por uno, porque estos son los regalos que la novia, que el pueblo de Adonai recibió de Adonai para vivir, para sobrevivir, para entender los mandamientos, para vivir los mandamientos, para aprender los mandamientos y para obedecer los mandamientos. Entonces el arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera con una cornisa o moldura en su orde. Esa cornisa representa la corona. Por eso nosotros hoy vemos que cuando los eruditos, los rabinos, los sabios, los mores sacan la tora para mostrarle en las fiestas del Eterno a la asamblea, tiene una corona, el keter de la tora, la corona que rodea la cadóstora. También tenía cuatro anillos de oro, uno en cada parte, en cada esquina, para que pasaran las varas para poder transportarla. Adonai se dedicó todos los detalles para podernos enseñar cómo se manejaba y cómo se transportaba el arca de Adonai. Las varas eran de madera de acacia, pero bañadas en oro, porque la madera representa la humanidad del machía y el oro representa su deidad. Recuerden siempre eso. Ahora, el propiciatorio estaba en la parte superior del arca, ¿cierto? Y vemos que el significado importante de arca no es similitud, es, perdón, es la similitud de nuestro machía, de Yeshua a jamachía. Así que Yeshua es representado en el oro de la propiciación y también conocido como asiento de misericordia, el cual es la relación de Adonai con la humanidad. La misericordia es la que nos une con Adonai, ¿verdad? Adonai dice la palabra en el libro de Shemot, capítulo 25, verso 17, Harás una cubierta de oro para el arca. Será de tres y tres cuartos pies de largo y dos y cuarto pies de ancho. Los dos Kenubini representan las dos casas de Israel y las caras inclinadas hacia abajo, mirándose el uno con el otro en dirección al arca, contemplando la sangre. Y era hora donde se hacía la expiación por el pueblo y esto es lo que se realiza en la convocatoria y en la ceremonia de Yom Kippur. Todo lo que tenga que ver con el arca de Adonai, la morada de Adonai, es para el día de Yom Kippur. Y es sumamente importante que nosotros entendamos las dos convocatorias. Bueno, ahora, la explicación que nosotros vamos a dar y la representación del sacrificio del machía, el cual recibirá perdón de cualquiera que venga de la Torah del machía de Israel. Pastora Pili, aclara el concepto del perdón, porque acuérdense que hay remisión y redención. Lo hemos enseñado en muchas ocasiones las dos diferencias entre redención y remisión. Redención se obtuvo en la cruz del Calvario, o sea, en la redención de nuestros pecados, y la remisión se obtiene en la ceremonia de Yom Kippur. En primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, también es el capará, propiciación, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Eso se llama la ceremonia de qué? Yom Kippur, porque la ceremonia de Yom Kippur es de la asamblea de Adonai. Colosenses 3.11, el nuevo yo no tiene espacio para discriminar, por eso es que el Colosenses 3.11 nos habla exactamente de ese poder que Adonai nos va a dar para que el que quiera acercarse el día de la ceremonia de Yom Kippur para remisión de sus pecados, lo pueda hacer. Solo a través del machía de Israel puede obtener remisión de pecados. Y esa arca, entonces, debía de estar en el corazón de Israel. Es por eso que la Torah debe de estar en nuestro corazón, amados, siendo la palabra que fluya para vida, para salvación. Así que ahora somos Juanín, como Aarón, que nos presentamos ante el arca de Yeshua, a Hamashia, para pedir perdón por nuestros pecados. Entre ese momento tan importante, entre ese momento tan definido, para que nos podamos acercar a Yeshua, a Hamashia, como nuestro Redentor y Salvador. Ahora, continuemos y veamos ahora el contenido del arca. Vamos a acercarnos ahora más adentro y vamos a ver el contenido del arca. Y vamos a ver que esta parte, esta enseñanza, vamos a ver la representación de Yeshua en Aarón y en Moché. Voy a explicarlo por qué. Aarón representa el pueblo que se tenía que consagrar para estar ante la presencia de Adonai. Y Moché representa el que llevaba la palabra de Adonai al pueblo. Ahora, volvamos a repetir. ¿Cuál era la función de Aarón? El Kohengadol, el Kohengadol, Aarón, representa el pueblo que tenía que consagrarse para estar ante la presencia de Adonai. ¿Cierto? Y Moché representa el profeta que llevaba la palabra de Adonai al pueblo. Juntos muestran al Machí, haciendo Yeshua, el sumo Kohengadol, el rey de Israel, que tomó el cetro, la Torah, viene a ser el reinado del milenio, ¿verdad? Donde Adonai nos saca de la esclavitud y el hombre es libre y el hombre entra a ese poderoso mensaje de salvación milenial que tanto ha sido predicado y que pocos han retenido. Así que los pecados serían perdonados cuando Yeshua, entendemos que Yeshua es el arca de la salvación de nuestras vidas. Él representa el arca de la salvación. Él es la menorá de la luz del mundo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el altar del sacrificio. Él fue inmolado por nuestros pecados, molido por nuestras agresiones. Entonces, cada aspecto que vemos en el Miscán, Machía de Israel está allí. Ahora, en la morada de Adonai que estamos viendo hoy en esta parte tan importante en el arca, entremos a Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice, por lo tanto, hermanos que han sido apartados por Adonai, lo que comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yeshua, a quien reconocemos públicamente como el emisario de Adonai, y que más, y el colegador. Nada más y nada menos que establecido para que hagamos la conexión del arca, hagamos la conexión de lo que hay dentro del arca, y hagamos la conexión con nuestro Machía. Vemos nosotros que la nube y la columna de fuego, que están puestas en el libro de Chemot, capítulo 13, verso 21 al 22, Dice, Adonai fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo durante los 40 años en el desierto, que representan a nuestro Machía, la columna de día y la nube guiándolos diariamente en ese camino de victoria y de bendición en las vidas de nuestro pueblo de Israel. Ahora, la nube y la columna de fuego aquí, que Adonai nos manifiesta su presencia mostrando que él mismo guiaba al pueblo y se detenía sobre el templo y el pueblo de Israel se dejaba guiar por esa presencia de Adonai. Como nosotros debemos seguir con ello, debemos dejar que Adonai nos guíe. Debemos de seguir que Adonai nos lleve en su presencia. Debemos de pedir que Adonai sea el camino de nuestra vida y que esa nube que representa a Yeshúa, a Hamashía, esté mostrando siempre en nosotros su palabra y su poder. Esa nube y esa columna están para guiarnos a nosotros. Dijimos nos guiar por nuestro Machía de Israel. Mira lo que dice Juan 8.12. Yeshúa les habló de nuevo y les dijo, yo soy la luz, ¿se acuerdan la columna de fuego en la noche? Del mundo. Todo el que me siga nunca estará en la oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Tremendo, ¿verdad? Yeshúa explicándonos que él era la columna de fuego que guió al pueblo de Israel en 40 años en el desierto y les dijo, yo soy esa luz que los guió durante 40 años y el que ande conmigo no andará en la oscuridad. Siendo que él guía esa luz de nuestras vidas, que él nos pastorea, que él es el pastor de pastores de su pueblo, él lleva su redil siempre a un lugar seguro hasta que los entregó en la tierra prometida. ¡Qué tremendo mensaje el que trae a nosotros la columna de fuego y la nube de día! Adonai incluido en todos los planes para nosotros para mostrarnos su majestuoso poder. Ahora bien, el arca tenía los anillos de oro, ¿verdad? Acuérdense que era madera de acacia, mostrando humanidad de machía y oro, mostrando su divinidad. Como el arca tenía argollas en los laterales para ser movida, el cual representa las manos y los pies de nuestro machía, ya que son los agujeros que se le hicieron en el madero y la apertura del arca representa la herida en su costado. Y el arca era donde estaba el juicio sobre Israel y ahí es donde el Kohen tenía que hacer expiación por el pueblo una vez al año en nuestra convocatoria y ceremonia de Yom Kippur. Así que el arca mostraba que Yeshua siempre estará con nosotros, siempre estará con nosotros. El arca es la representación más perfecta de que Yeshua, ha machía, estará siempre con nosotros. Entonces recuerden que el arca tenía los anillos de oro del arca y que esas cuatro puntas representan las manos y los pies de nuestro machía, perforados, ¿verdad? Y la apertura del arca representa su costado cuando fue traspasado. Traspasado. Tremendo. Ahora bien, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, dice, los anillos de oro del arca. Enseñales a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Yeshua quiere que tú entiendas que hay un pacto establecido desde Adán a Machir, que va a ser cumplido en tu vida. Y lo que quiere Adonai es, enséñales a obedecer que hay un pacto establecido para la casa de Israel. Así que no habrá otra arca en la historia de la humanidad. Acuérdate, el arca fue establecido en Miscan cuando los 40 años en el desierto, luego entra el pueblo a la tierra prometida y recuerda que es el primer templo, el primer Miscan que hubo, fue el de Salomón, se lo construyó Salomón y ahí estaban los elementos del Miscan, ¿verdad? Todos los elementos del Miscan fueron colocados en el primer templo que construyó Salomón y luego tenemos un templo que reconstruyó solo va a ver, teniendo que ver con el primer templo, lo construyó solo va a ver, ahí fue donde estuvo toda la época de Nehemias, ¿verdad? Y luego tenemos el segundo templo que fue establecido por Herodes, pero cuando el segundo templo, ya el arca del pacto no estuvo nunca en el templo de Herodes porque el arca había desaparecido. O sea que en ese segundo templo no había todos los elementos del Miscan como estuvo en el primer templo. Sumamente importante explicarles algo, amados hermanos, porque a veces estos detalles se pasan desapercibidos y uno los da que ustedes se lo saben, entonces recapitulémoslos. Recuerden muy bien que el fuego con el que se prendió el altar del sacrificio lo puso Haché. O sea que ese fuego ellos no lo pudieron crear, no lo pudieron hacer, fue Haché en el que encendió el fuego, ¿cierto? Muy importante. Recuerden también que la presencia de Adonai el día de la inauguración del Miscan descendió y la gloria de Adonai vino a visitar ese primer Miscan. Pero también recuerden que cuando Salomón inauguró el templo, también descendió la presencia de Adonai al lugar santísimo porque allí era donde descendía la presencia de Adonai, ¿cierto? Recuerden entonces que cuando Abraham hizo un altar y colocó los animales, los partió por la mitad, la presencia de Adonai descendió en los altares de Adonai, de Abraham. Recuerden entonces que lo mismo pasó con los altares de Noah. Cuando él hizo el altar, la presencia de Adonai descendió. ¿Cuándo volvió a descender? Cuando la muerte de nuestro Machía y la resurrección de nuestro Machía, en el día de Chabot, a los 50 días, volvió a descender la presencia de Adonai y allí hubo la manifestación de Adonai. Es sumamente importante explicarles que esa presencia está basada en el arca, o sea, que representa nuestro Machía, Jesús. Así que no habrá otra arca, ya que este diseño ahora es manifestado en Yeshúa en el corazón de la novia. Ahora está aquí con nosotros, dentro de nuestra vida espiritual, está esa arca. Mire lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 3, versos 16 y 17, para confirmar la enseñanza, dice, Adonai vendrá y vendrá a suceder cuando el número de ustedes se haya multiplicado en la tierra. La gente ya no hablará del arca para el pacto de Yahweh. Ellos no pensarán en ello, no la extrañarán y ellos no harán otra. En esos días, ellos llamarán a Jerusalén, el trono de Yahweh. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Adonai, en Jerusalén, y no andarán más de acuerdo en sus testarudos y malvados corazones. O sea, que miren que la palabra se está cumpliendo. Ya la gente no está larga porque entiende ahora el pacto, donde está dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, y los tesoros del arca ahora son los regalos para la novia, que debe de usarlos cada día, en el cual esos regalos son los frutos del Rúa. Así que agradece esos regalos haciendo el bien. A ver, pastora, recapitula los regalos que Adonai nos ha dado a través del arca. Las tablas de la ley estaban dentro del arca, o sea, la palabra la Torah estaba dentro del arca. Las diez palabras son regalos para la novia. En el arca estaban las tablas de la Torah, el cual es la justicia de Adonai. Y esas leyes fueron cumplidas en Yeshua, siendo el machía y ella que fuimos redimidos, y ahora su Torah está en nuestro corazón para redimirnos con la obediencia. O sea, que es importantísimo entender que el regalo a la novia es su caduz Torah. En el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10, nos afirma lo que estoy compartiendo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Por eso es que hablamos de que aquí hay un templo, ¿verdad? Porque es muy importante entenderlo. A veces la gente no entiende por qué se dice el templo del Ruja Jacobes. Luego tenemos que el otro segundo regalo de la novia es el maná. Dentro del arca estaba el maná, que significa, ¿qué es? Y el maná representa a Yeshua siendo nuestro pan en nuestro desierto y exilió el cual debe de saciarnos. Vean, en Juan capítulo 6, Yeshua nos aclaró perfectamente que él era el maná, que le da el regalo para la humanidad, para saciar el hambre de las personas. Dice Juan 6, 32, Yeshua les dijo, Si en verdad yo les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo, pero mi padre les está dando el pan genuino del cielo, porque el pan de Adonai es el que viene del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Adon, danos de ese pan de ahora en adelante. Y Yeshua respondió, Yo soy, Yo soy el pan que es vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. O sea que dentro del arca estaba el maná, el alimento del ser humano, para decirnos, Yo soy el que te da tu pan. Yo soy el que te satisface toda dolencia espiritual. Yo soy el que te da lo que nadie te puede dar. Si entendemos las palabras de Yeshua con el arca del testimonio, la vida de nosotros cambiará eternamente y para siempre. Entonces ese maná describe el sabor del maná como semillas de culantro blanco y hojuelas hechas con miel. Y veamos la descripción detallada del maná que la palabra nos dice, para que veas lo que nosotros entendemos cuando vemos el arca desde la perspectiva de Mashiach. Dice el libro de Números Bambismar 17, 1 al 10. Adonai dijo a Moshe, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral. De cada jefe de tribu, doce cetros. Y escribe el nombre de cada hombre en su cetro. Entonces vemos, el tercer regalo que Adonai le dio fue la vara de Aarón. Tremenda palabra la que ahora nos está hablando aquí. Primero, las tablas del testimonio. Segundo, el maná. Y tercero, la vara de Aarón que reverdeció. Y dice, y escribe en él el nombre de Aarón en el cetro de Leví, porque cada jefe de tribu tiene que tener un cetro. Y ponlos en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio donde yo me encuentro contigo. ¿Dónde? En el lugar santo, santísimo, ¿verdad? Ponlos allí y el cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos. De esta forma, yo pondré fin a las protestas que los hijos de Israel siguen murmurando contra ustedes. Y Moshe habló a los hijos de Israel y todos los jefes dieron cetros, uno por cada jefe, conforme a sus tribus ancestrales. Doce tribus del cetro de Aarón estaban entre ellos. Moshe puso los cetros delante de Adonai en el tabernáculo del testimonio. Estamos hablando allá, en el lugar santísimo. Al día siguiente, Moshe fue al tabernáculo del testimonio y allí él vio que el cetro de Aarón por la casa de Leví había brotado. Había espigado no solo capullos, sino flores y almendras maduras también. Y Moshe sacó todos los cetros de delante de Adonai a todos los hijos de Israel y ellos miraron y cada hombre tomó de vuelta su cetro. Y dijo Moshe, regresa el cetro de Aarón a su lugar delante del testimonio y será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de su murmuración contra mí y así no mueran. Sabes que la palabra vara proviene del hebreo mate, que también significa tribu. Y Adonai escogió a la tribu de Leví y la vara de Aarón. Por tanto, también podemos ver que la familia de Aarón estaba simbolizada en esa vara. El reverdecimiento nos enseña que la preeminencia de la casa de Adon y de la tribu de Leví sobre el resto de la de Israel, así como aquella vara que brotó y reverdeció en Yeshua. Al resucitar mostraba la gran preeminencia como su boconegador y nosotros como sus retoños. Sabía que esa vara, acuérdense que era de almendros, como aceite nuevo, hablándonos de la unción del ruájo. La vara representa los frutos. Luego la vara de Aarón, que había sido reverdecida, fue colocada dentro del arca del pacto para servir como testimonio. Esta vara muestra que se produjo una vida de poder en la resurrección de Yeshua. Esa vara representa la resurrección de nuestro machía. Y esa vara nos muestra que nosotros debemos de nacer de nuevo, que sin la transformación en nuestras vidas, sin la obediencia, no va a florecer esa vara espiritual. Así que, entrando en el tema y colocándonos en la dirección espiritual de todo lo que hemos visto del Miscán. Así que, hemos terminado un tema de Miscán en el arca del pacto. Y yo quiero terminar contigo en una cita bíblica del libro de Hebreos 8.2 que tanto me gusta cuando hablo de esa arca maravillosa y eterna, con los tres regalos de la novia. ¿Cuáles son? Las tablas, el maná y la vara que reverdeció. Las tablas es su Torah, su 613 mismo, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenancias, que Adonai nos ha dado para que nosotros vivamos vidas de gloriosa bendición. El maná que representa a Yeshua HaMashia. Yeshua HaMashia, nuestro Adon, nuestro Melec, ¿verdad? Que es el pan que descendió del cielo. Y la vara que reverdeció la muerte y la resurrección de nuestro Maschia, nuestro Mesías, como nuestro colegador. El arca que está hecha de dos materiales, de madera de acacia y de oro puro, representando la humanidad y la divinidad de Yeshua. Y el propiciatorio, ¿verdad? Que representa la expiación de nuestro Maschia por nuestra remisión de pecados. Dos querubines que están mirando la sangre del Cordero Redentor, ellos están tapando sus ojos, inclinados el uno con el otro hacia la sangre de la propiciación, representando el momento de que Yeshua HaMashia murió por nosotros, por nuestros pecados. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, porque esa propiciación representa la cruz. Y allí entendemos, como dice Hebreos 8.2, allí sirve en el lugar Macón K2. Esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue elegido por Adonai y no por seres humanos. ¿Dónde está en este momento el arca de Adonai, mejor representada? En el trono de nuestro Maschia. Allí en el trono, el arca está puesta, la expiación está puesta, los querubines están en su sitio, y todo lo que estaba aquí es figura de lo que está allá. Y si lo entendemos de esa manera, vamos a entender que hay un día en donde toda la asamblea de Adonai se reunirá para la ceremonia de Yom Kippur, del gran trono blanco. Y allí, muertos y vivos, seremos juzgados. Unos para bendición de gloria y otros para muerte eterna. Así que te invito a que cada día que escuches del arca y que escuches del lugar santo, santísimo, tengas en tu corazón el arca del pacto dentro de ti, y que cada día el testimonio de la Torah esté fundado en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu, y que cada día el maná que descendió del cielo, Yeshua Hamashia, esté creciendo en tu vida espiritual, y que cada día reverdezcas como la vara de Arón a través del Ruja Hakodes, porque Yeshua Hamashia, nuestro Adon, resucitó, y porque él vive, tú vives, yo vivo, Baruj Hashem. Vamos a darle paso ahora a nuestro siguiente módulo de Estudio Bíblico Maná. ¡Chao! Estudio Bíblico Maná Modalidad en Línea Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea. De la Torah La Tanakh El Brit Hadashah El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube Israel Casa Integral Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio Servir Adonai.